Aproximadamente un tercio de los bosques del mundo ha desaparecido, especialmente por la sobreexplotación. Por eso cada aporte con la siembra es importante, como la que hizo el personal de Telemedellín en el Alto de Boquerón, con ocasión del Día del Árbol. Construimos con el planeta y ayudamos con estos pulmones verdes que hay en la ciudad. En el mundo existen unas 100.000 especies de árboles con altura entre 3 y 100 metros, que son el 25% de las plantas. Cada siembra es entonces un aporte para la permanencia de esas especies. Está muy bueno, estamos muy amañados por haber venido aquí, habernos traído a hacer el sembradito. Reducir el dióxido de carbono, producir oxígeno, ser hogar para animales, regular la temperatura del planeta y evitar la erosión. Ahí se resume la función de los árboles. Un canal donde que vive de hablar, pues quiere mostrar con hechos que así es como se contribuye. Los primeros árboles aparecieron en la tierra hace 380 millones de años. Muchas de esas primeras especies aún existen y hay una campaña internacional para que sigan sobre el planeta.